Vale, un momentito Callate un momento, ya puedes entrar a mi directo Ah, ya Esos son gente que siguen a personas para que ellos les sigan Pues no les sigo a mi directo Ángel, si te quieres unir Y los tiros de abrigo amaranto ¿Qué puto? Y los tiros de abrigo amaranto Y los tiros de abrigo amaranto Y los tiros de abrigo amaranto Venga, unete ya mi directo tonquito Venga, unete ya mi directo tonquito Esto lo ha ocurrido de mis compañeros ¡Dios! ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, te pido ¿Cómo? Misión Aquí se llama misiones de abrigo amaranto Pero tú me sigues, tú me sigues ¡Hala, hala, hala, hala! Unete Nada Ahí va Vale, mi coche es el Centor, ¿no? Ni te rayes del otro Que el otro creo que es que vale un dinero Pero es que te mando de link Ángel, te mando de link Con Ángel Con Ángel Ángel Me acabo de quedar solo en la sesión pública Eso es imposible, ¿no? No, no, eh, ¿de verdad? Pero Ángel, te pasa el link Y no me va a partir Te pasa el link por InstaGuan ¡Joder! ¡Calvo! ¡Aquí, mis cielos! ¡Aquí, mis cielos! ¡Amén! Comenta Comentaciones Y baja el volumen Porque si no se escucha mágico Que yo que se que ¡Ey, soy vos! ¡Ay, muy bien! Mira cómo me llamo Soy puta De Hax ¿Eres? No Así si eres moto Ir al canal si estoy suscrito No sé por qué no me sé Pegando Pegando hostias a la gente Porque si GTA V Me estás diciendo Me estás diciendo que tienes el GTA V Sí Y... Ah Vale Vale Falta del tiempo Vale Tengo que ir al casino Vale Vamos a hacer el flexing De mis coches ¿Vale? Vale Mira, es que tengo que entrar Que atropellado Ah, es que el tono de los es mal Ya 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 sé Sí Sí, ya sé Mira esto Mira Este es el que me tocó En la ruleta Y yo dije ¡A la verga! ¡Qué feo! Me tocó nadie Sí Sí Ha sido el único que me ha tocado No sé Pero este El Kuruma Sí que está mamadísimo ¿Corre? El Kuruma es un hombre Que sí corre Pero me voy a coger ¿Tengo el otro? El... El... Sí Bastante Vamos a ser... Vamos a ir Oye Lo voy a tunear Tú un poquito ¿No? ¿Lo cuento el que tienes? Un millón Doscientos mil Con trescientos mil ¿Tengo que hacer? Va bien el coche No viene más Sí que corre Sí que corre ¡Hola, hola, hola! ¿Para ser un coche de esta calidad? Sí que corre Sí que corre Parate que corre mucho ¡Mira! ¡Gonili! ¡Gonili! ¡Toma! Toma la esquivación le hice ese men mire, mire estos, mire estos venga, vamos a ver si lo puedo tonear, que capaz que ni lo puedo tonear si, si, de aspecto si, porque yo no lo quiero hacer, yo no lo quiero ver más veloz ah, que tiene alerón, que, mira lo alerón que tiene ay, me dice alerón, venga pintura, pintura oh, dios la pintura mira este color ponlo el paja ponlo el paja ponlo el paja, ponlo el paja vivimos en una sociedad en la que todo es una puta democracia ah, no lo ha dado ah, no, nada editor, totalmente ah, no lo ha dado mira que con este me va a un pastizal, me acabo de dejar ahí el partner el partner si, me siento solo en internet, tío poste, que vas a quedarme me va a estruirando porque youtube no lo puedo ni ver youtube solo te digo, mira como me está quedando el coche me acabo, me acabo de dejar ahí cien mil puta hiperbol, cien mil cien mil me ha dejado ángel cien mil si, poco por dentro por dentro color paja dios, mira eso es lo que se me ha puesto ahí dios, como suena francesco, virgonili la máquina más más fero de italia y que dicho que si no la con una balas con una balasita te quiero, soy mi novio ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Mía, pero sí. ¿Qué? Mía, pero sí. Mía, pero sí. Dice que por otro mal no llora. Sí. Ya lo sé. Dice que para matar la dosa. Dice que por otro lado es la misma letra. ¿Escúchame? Dice que por otro lado es la misma letra. Venga, vamos a hacer la misión esta. ¿Te puedes callar un momento? ¿Qué? 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 Te he vuelto a invitar Te puedes callar un momento Para tu primero No lo sé, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? Dice que porque está malo Ok Vale Yo también No sé, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? Sí, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? No sé, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? No sé, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? No sé, Ángel, ¿tú? No sé, Ángel, ¿tú por qué no has ido al cole? Calla, calla, calla Cállate un momento, cállate, cállate Cállate un momento, cállate, 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 cállate. Cállate un momento, cállate, 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 cállate. Mira mi directo, ya estoy empezando la misión Pero si le ponen la canción GTA Grand Theft Auto 5 50 euros me costó, me cago en la puta Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Pidiendo que otra se puede amar Dime Un momento, ¿bien? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, no No, no, yo termino Quiero terminar todas las misiones Ni idea, pues un montón Ni Terraris Que si le ponen la canción Le da una depresión tonta Ya, ya lo sé No, no, no Ahora me uno cuando termine esta misión Anda No te quejes Tampoco me queda mucho No hay vernos litigéntico Ya, ya tiene Pischen keeeps Tonta ¡Gracias! Interesante. Tenemos que eliminar a los mercenarios. Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la chanson Tía puta No, murió el pibe Fornic Rarito No, y muero otra vez Es que este tío más tonto y no nace Uff, de verdad que mal me he calpado este Como predamos la misión por su culpa Nunca ha llegado tan lejos, la verdad Le tendría que cortar un seso ¿Crees que... Do you think that... Importa a tú mismo? No, que me cae... Casi me cae el buzar aquí Con zapastillas XD Nada Que mis padres no me dejan salir Por coronavirus Dos días Ay, que te vi Eh, esto sí No, pero... Es que estoy malo No sé si te... Si te has percatado ¿Pero estoy malo? No Que no lo hagas Porque no me apetece ¿Ve? Oh Que coño Vincent No ¿Por qué? No lo hagas No lo hagas Tonto Nada, es que este tío más tonto Que este tío ha cogido un helicóptero Que yo nunca cogería la verdad Muy tonto es este tío la verdad Dime por favor que me ha hecho ya la misión Bien La verdad no se cuantas misiones me quedan Pero creo que ya se me hace el nombre de la ultima Si la siguiente no es la ultima Vale No me ha llegado nada Que me lo he enviado a la play Guau Dios Uff Epico Epico Uy tío me muerdo lo epico que es Te esperas 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 Ángel Te esperas Que La persona innumorable Si ya no la tiene Esto se le ha quitado el nombre No Le dejó al novio De la hermana Ex 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 ¿Por qué? Yo lo dejo Toma Ángel Vete a mi directo Y mirale en mi paso que le da el pavo Por favor Es necesario Ángel Ya 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 Te veo pasar Toma Toma La quemada del pavo Bueno Agua Pero por favor Mirale en mi paso que le da Y por eso era un momento En lo que no supimos amar Tira una llamada Como que no pasa nada Uy Casi me chocó con la policía Con la puta madre Esto si Pero es que iba con el coche ¿Sabes? Mira como Es que el coche este me ha quedado Mamadísimo Ok Boomer Miércoles Te me rayo una rueda Toma Cerbe ¿A qué hora cervaste? ¿A qué hora cervaste? ¿Quieres un premio? Bueno Antes de un premio ¿Y por qué a las 1 de la mañana? ¿Y qué? Ya no cené Porque me han quitado una cosa Que me sale en la boca Y no tenía hambre Porque hay dos personas en mi directo Pues nadie lo sabe Solo sé Que me ha quedado el picardo El coche Y ninguna de las 2 eres tú Bueno Bien Vale Vale Solo queda una persona Que comente Poloxo Poroxo Toxomoroxo Te me esperas a que Me salga la otra misión Y voy Si es la última La hago Y si no No Que probablemente me sale la última Porque hay mucho montón Y si no Es la última Pues me pego un tiro en la cabeza Vale Mi coche está sufriendo muchos daños Pero a mí me da igual Porque ahora voy a coger un jet Ángel ¿Sabes qué voy a hacer? Vengo del casino Voy a coger un jet Para ir al casino En jet Más flexing Imposible Y ahí Debería de aparecer Ah mira Ahí está Vale ¿Qué hace? ¿Por qué Cargó Llevándose un coche? ¿Y si le meto un cañonazo? Espérate Espérate ¡Hala! ¡No! ¡Hale! ¡Por puto! Y ahí se va Me dio durazno Me dio durazno Y me exploto Mejor piloto imposible Traficando estilo Vale Ahora vamos a probar El El cruma Contra esos papitos Coronao 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 Seguro de verdad Ok Y perdón Vamos El negro Pero es que no sé Cómo es Cuál es El nombre del negro A ver Pues Sombra Sí Es que yo me estoy viendo Naruto Y Naruto Han cogido A uno que es un espectro Y es malardo ¿Sabes? Bueno pues Vámonos en jet Ángel ¿Y si hago ¿Y si hago una laja Contra los tíos Que llevan El 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 helicóptero Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ahí está El anterior jet Vale, primero nos estabilizamos Y vamos hacia el tío Vale, este no es Vale, no, mejor no Vale, me voy a ir al casino Ángel El perro hace guau El gato miau Y el pez El video que te mandaba antes de eso ¿Te has asustado? Mentira Hipérbole Vale, estoy conduciendo un jet En primera persona ¿Desde cuándo pasas? Ah Ok ¿Quién está en mi sesión? Que amigo Ah, ah, ah ¿Quién tiene la A? Ah, es Dalton Españita Dalton Y de repente Piñas Me gustan los trenes Y de repente Piñas Toma, toma, toma Ala, ala, ala La policía me persigue Porque me he tenido que tirar Del avión para caer en el casino Oh no Tiene una nariz Pa, pa, pa Mira Tiranme una llamada No, como que no pasa nada Ah, ah, ah Ah, no, no, no Uf, casi se me corta Casi, casi muero Pero no O sea, es que yo no estoy en una misión Estoy en medio de esto Robando un coche blanco Para Porque acabo Soy en gangsta Mira, soy tan gangsta Que si el dueño Quiere ir a buscar el coche Lo va a encontrar en perfecto estado Bueno, ahora le da un golpecito De nada Pero En perfecto estado Yes Vale Tengo una estrella Y ya me vino el helicóptero Ah, pastel Por pastel Y ahora cuando le clava el cuchillo Y se pone No, tío Tengo hijos No No No, tío No pegues a la ensalada Lézalo Y cuando lo de la ensalada Y de repente Piñas Ah, me he capturado Si te mata Ahora te metes en repetición Me me enseñó guapo casa y no no haga ok angel muérete vale mira mira la moto esta que han puesto metes en el directo y ahora la ves ok bueno ya puedo hacer la misión vale voy vale bueno vuelvo in one moment pero voy a ver si es la ultima no dime que si puto cobre lo tuyo si es esta la ultima venga ahora vuelvo eh pero me voy a comer me pillo nada me pillo nada me pillo nada me pillo nada no 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 Gracias. 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 Gracias.